Estamos a sólo tres días del primer debate electoral de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República y en UNO TV tendremos una transmisión especial en nuestra multiplataforma. Este domingo 7 de abril, la cita es a las 7.30 de la noche. Además tendremos una mesa de análisis con nuestros expertos Alejandra Cuyen y Carlos Elizondo. Nos acompañará también Luis Carlos Ugalde, quien fuera presidente del Instituto Federal Electoral. Recuerde domingo 7 de abril a partir de las 7.30 de la noche, UNO TV, presente en el proceso electoral 2024. Y el próximo domingo 7 de abril, que se celebra el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, aquí le vamos a tener todos los detalles antes, durante y después de que ocurra. El primer debate iniciará a las 20 horas. La primera pregunta será para una de las dos mujeres candidatas presidenciales. El primer espacio va a ser para una candidata Claudia Sheinbaum, el segundo para el candidato Jorge Álvarez Maínez y el tercero para Xochitl Gálvez. El encuentro no durará más de 120 minutos. Los moderadores arrancarán con una misma pregunta para las tres candidaturas. Una pregunta para abrir cada uno de los bloques que se hace a todas las candidaturas y después hay listas de tres preguntas, pero serán las candidatas y el candidato quien al azar elegirán qué grupo de preguntas contestarán. Los dos moderadores tendrán en sus manos 108 preguntas, pero solo habrá espacio para 30 cuestionamientos que elegirán bajo su criterio y momentos previos a iniciar el debate. Las 30 finales, las 30 que se pondrán sobre la mesa en el debate del próximo domingo, las definiremos hasta el último momento, digamos, hasta el fin de semana, de manera que no haya ningún tipo de suspicacia ni de rumor. Al contrario, lo que buscamos es acompañar este trabajo que ha desarrollado desde un inicio con mucha certeza y con enorme transparencia el Instituto Nacional Electoral. Tanto Manuel como yo hemos decidido que nos quedaremos con las preguntas, nosotros cada uno por su lado las vamos a estudiar y se definirán hasta el último momento. Las candidaturas responderán preguntas sobre educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Por primera vez en su historia, el Instituto Nacional Electoral realizará el debate presidencial en su sede central al sur de la Ciudad de México. Y creemos que un sitio emblemático, no solo del INE, sino del país, es justamente el Salón de Consejos de este Instituto Nacional Electoral. Ya se adjudicó a una casa productora que va a hacer la producción de los tres debates y estamos justamente viendo cuáles son las posibilidades, digamos, de acomodo dentro de la propia sala de consejo. En este mismo espacio, mañana sábado 6 de abril, las dos candidatas y el candidato presidencial llevarán a cabo un ensayo. Claudia Sheinbaum lo hará a las 16 horas, Jorge Álvarez Maínez a las 17 horas y Xochitl Galvez a las 18 horas. Con uno, Agustín Velasco.